En cumplimiento de la orden demitida por la Sala de Dirección Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre el debate en la emisora de la radio el pasado 14 de marzo por el ingreso hoy comprobado de que el diseño de Gallo de Gregg a la campaña de Santos y Barreceras manifiesto. Ninguna de las afirmaciones realizadas por mí en este debate son unas indicaciones a la persona de Luis Felipe de Nav sobre quien no tengo ninguna prueba de que había cometido directo y personalmente ningún acto de corrupción. Con lo tanto me retrato de todo contenido personalizado directo y deshonroso contra Luis Felipe de Navo. Las afirmaciones cuya rectificación hago se hicieron en un debate público sobre el ingreso hoy comprobado de financiación ilegal de Gregg a la campaña de Santos y Barreceras. En mi opinión era comprensible que se referiera al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el ex vicepresidente Germán Barreceras y el partido Cambio Radical, de los cuales el señor de Navo fue ministro, ha sido miembro y funge como vocero. Pero dado que el tribunal considera que algunas de mis afirmaciones afectan la honra del señor Luis Felipe de Navo, me retrato de ellas dado que en la dinámica del debate estas afirmaciones pudieron parecer injustificadamente contra su persona. Hecha esta rectificación en relación con él, reitero que mantendré mis denuncias públicas contra el gobierno y el partido Cambio Radical, los cuales han incurrido en múltiples actos de corrupción de conocimiento público, como ayer mismo, lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en relación con la financiación ilegal por parte de Odebrecht de la campaña que eligió a Santos como presidente y a Barreceras como vicepresidente. En ejercicio de mis derechos, impugnaré la sentencia por desconocer, vulnerar y no hacer ninguna vulneración de los otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y la garantía institucional de inviolabilidad de la opinión política del congresista, los cuales son los iniciales para el ejercicio de la posición política, la protección del debate público sobre la corrupción y la vigencia de nuestra democracia. Además, ese fallo desconoce y vulnera la libertad de prensa toda vez que le impone al medio de comunicación la obligación de abrir un espacio para rectificar mis opiniones. Enviaré a la emisora de Odebrecht de esta comunicación para que sean ellos los que impidan libremente como corresponde, en una democracia el tratamiento también a la mujer. Contra la corrupción no me voy a callar y para arriesgar las libertades de expresión y prensa no me voy a prestar.